le están matando a Richie fake está en enfrentamiento el tingol que está de arriba, está disparando empiezan a disparar con todo es el que se lo lleva, Fokito que empieza a comandar Paraguay que dispara desde arriba Fokito haciendo mucho daño eliminan casi toda la escuadra, queda Mez que va corriendo por la izquierda tratando de zafar para recibir toda la furia gol Mez yo le dije que era excelente jugador y logra zafar logra zafar de la emboscada del tingol que sale con todo el rugeo de principio, una kill para Stel, ¿será serve el Stel? 2 para el Pity, ahí arrancando con todo el Pity y logra salir solamente Vio Mez gracias por los 20 pesitos Skipper, tenés que romperla para entrar al tingol y Fokito tiene que verte, echarte el ojo empieza a avanzar Fokito el tier Ria G4Life que está con 3 jugadores menos, empieza a complicarse la salita se le empieza a complicar el... no, el paraguay adelantando con Fokito gracias Mez por los 20 pesos mexicano empieza a disparar Fokito acaba de visualizar un enemigo se mete atrás del árbol trata de pasar desapercibido pero ya lo vieron todo empieza en cualquier momento a disparar Aquile que lo acompaña dispara con SBD trata de enfocar trata de impactar pero no puede Paragui sigue bordeando Paragui que se mueve con una fluidez impresionante envidiable dispara, trata de levantar mira, no logra impactar Paragui logra el primer disparo en la cabeza en cualquier momento Paragui lo tiene visualizado Fokito que empieza a rullar Michael que va tratando de ir por izquierda junto a Invasión a Raúl a León pueden sorprender en cualquier momento Collado que está subiendo igual que Kenda igual que Mata igual que Chris acaban de eliminar a Mex fue el único que quedaba sobrevivo quedaba como sobreviviente que había sobrevivido en el primer rulleo ahora ya acaban de eliminar tienen 4 jugadores de más el Team Got es el momento para ir a rullar la zona por más que le jugaba a favor salieron en busca de la cacería Invasión que está recibiendo daño empieza a recibir el impacto del Team Got recibe el impacto de la zona Raúl detrás del árbol no quiere darle la kill Michael está muy complicado Invasión que trata de dejar un botiquín sus compañeros que se aleja empieza a moverse el Team Got Reaction for Life está muy muy complicado una pared por parte de Collado que lo tiran Mata que trata de sobrevivir The Krik que ya está prácticamente complicadísimo con su compañero Foquito que dispara de atrás empieza a disparar Foquito se lo lleva a Paraguay impresionante doble equipo el Paraguay solamente quedan dos personas vivas queda Michael que de invasión invasión tira una pared ahí su compañero y lo bajan a Michael invasión va a tratar de revivirlo la fogata por parte de invasión lo van a ir a rullar no sé si será el mejor relator será Maxi Runner no Lauta se lo llevará se lo llevan en cualquier momento a ver el Pity que no quiere ir a rullar queda de invasión quien se lo lleva a invasión se lo lleva a la zona se lo llevan no creo que le den la kill invasión va a tratar de avanzar sin éxito y esto es bulla para el Team Got 1 a 0 sin perder siquiera un jugador Michael que se mantiene ahí detrás de las paredes detrás de la medianera Lian que retrocede ya están todos juntitos el Team Real G4Life está complicado porque lo pueden bordear lo pueden rodear hay que ver donde cierra la siguiente zona el Team Got que se va acercando dispara de todas las puntas que puede el tema que el tema el Team Real G4Life puede concentrar los disparos hacia una sola persona como vemos en este caso que le disparan a Runner Faquito que está desconectado ahí está tratando de mirar la nada misma lo vemos a Raúl también se mantiene detrás de la medianera Michael que quiere conectar con el Spar dispara solamente 13 de daño por parte de Michael Lian que se mantiene detrás de las paredes asoma pero vuelve a esconderse invasión que no quiere regalar nada Kendall que por ahora está bordeando por el lado externo de Pick por el lado externo de la medianera acompañado por Deskris acompañado por Demata Chris que empieza a disparar solamente 24 todo de amarillo por parte 23-23 73 pero no logran bajar a Deskris no van a poder confirmar porque enseguida logra ocultarse y su amigo Kendal logra ahí rugeo cósmico por parte del Tingot empieza a Joer Skoner que empieza a ir a rugear Maxi Rune que se lleva a uno saca la MP40 está complicado invasión que está en la parte de arriba Raúl que tira esa pared invasión que trata de revivir a su compañero Joel que quiere subir empiezan a romper para el Faquito Skoner Rune Kendal que trata de dispararlo en un GA de 129 Mata que se va acercando Collado que se mantiene alejado que se aleja por parte del Tingot el Pity que quiere subir quiere derruchar empieza a derruchar el Pity el Pity se lo lleva el Pity se lo baja el Pity está intratable una kill para el Pity tiene otro más se lo bajan al Pity el Pity en el piso Joel que trata de subir va con una espada el Pity Joel Joel tiene un jugador solo lo llevan a Joel lo esperan con un escopetazo debe estar todo loco el Pity todo loco Rune que está ahí sobreviviente todo Rune todo Rune solo lleva Rune impresionante la kill de Rune vengando al Pity vengando a Joel es con el que está en el piso va a tratar de curarlo detrás de la pared hay un jugador que está desconectado Kendal que quiere subir Chris que se lleva una kill uno de vida para Chris que locura de Chris tratando de derruchar con uno de vida activa la pasiva está complicado Rune Rune queda Paragui muy solito queda Rune queda Scorer a ver que queda vivo Rune que va a recibir gente por parte de el Team Real lo recibe Fakito 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 que quiere disparar Kenda que quiere subir Paragui que puede en cualquier momento esto está más peleado empiezan a subir el Team Real se tira Rune es con el que queda en la parte de arriba Fakito que está muy desconectado ahí Rune que quiere disparar se lo puede llevar en cualquier momento Rune son dos contra mucho excelente reacción de Rune dispara Rune se lo puede llevar no muere Paragui esto es bulla esto es bulla para el Team Real G4Live Mike que se mantiene con su compañero tira una pared ahí muy bien tratando de sortear un poco mejor la suerte Fakito que tiene una kill trata de levantar mira se vuelve a agachar levanta mira Fakito serve que se mantiene detrás de la roca Fakito y serve separado levanta mira Fakito doble G a 94 72 sigue pegando Fakito sigue haciendo daño doble paré por el Team por el Team 2 por parte del Rune G4Live tirando ahí doble paré porque Michael Raúl recibían la furia de Focus uno de los precursores en levantarla mira Lauta que quiere Rune por el lado izquierdo activa la pasiva da loca lo que con su música nos vuelve loco Pity Duque que van tratando de arrullar haciendo un trabajo de pinza Richie Fake y Cole que tan complicado porque tienen la altura muy difícil para subir tiran esa fogata hay Rune que trata de ir a arrullar saca la MP40 Fakito que recibe gente empieza a levantar mira Fakito pero no logra impactar solamente 10 de daño por parte de Focus que serve que lo empieza a acompañar serve lo tiran Fakito tiene gente en la izquierda a ver si se da cuenta Fakito quiere levantar mira en cualquier momento no 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 puede doble pared Michael que se recupera no ahora Michael en el piso Lian que recibe mucho daño Rune que está disparando de arriba se la lleva doble kill para Rune se lo bajan a Rune Coyado que está vivo Lauta que quiere arrullar que está en el piso Duque que quiere disparar de arriba y trata de bordear el piki que se mantiene atrás de la antena empieza a disparar Fakito que ya está eliminado Lian que en cualquier momento muere Rune que está en el piso no pueden revivir es con el que quiere disparar Joel que está intratable tiene gente de frente Joel ese está bugueado Joel tira una pared ahí está Joel dispara hace todo amarillo sigue disparando Joel que se va a llevar la kill esto parece ser Buya no lo sabemos porque Kendall Kree está en vivo Coyado está en el piso Kree empieza a disparar recibe daño se lo lleva y esto es Buya esto es Buya en cualquier momento no todavía no le hemos por ganado quedan 5 contra 1 invasión invasión pega con M60 todo amarillo recibe mucho daño lo van a bordear por izquierda y se lo llevan y esto Buya para el Team God cuando parecía arrancar complicado el auto está en el piso no lo van a poder curar el auto no lo pueden curar el auto una muerte más para el Team God acá de morir el auto quedan 19 jugadores el Team Real está muy fuerte tiene la zona no va a dejar que se acerquen la verdad que Real está muy muy bien distribuido eligieron una zona predilecta mejor imposible Raúl recibe daño gracias Alexis por los 20 pesitos mexicanos manda saludos al Team 420 puro MX pav saludo al Team 420 empieza a disparar invasión Michael que quiere acompañar que está en el piso lo bajan en el día parece que no lo van a poder revivir parece que no lo van a poder revivir ahí si lo reviven tiran pared runner que se empieza a acercar a través de los árboles y la zona esta vez beneficia al Team God esta vez beneficia al Team God horrible es que a por faquito que empieza a pegar beneficia al Team God ojo que se pueden dar cosas se puede dar la vuelta a las cosas cosas a las vueltas de vuelta da la vida invasión que está recibiendo un rolleo Michael que tiene que avanzar que está en el piso la supieron aguantar Paragüe haciendo muchísimo daño desde arriba no quiere que nadie avance miren Paragüe pega al Kea pega al Kea que tanto quiere con la M249 no hay daño que banque la M249 oh tranquilo para Paragüe esto puede definirse en esta última sala ahí Paragüe tiene gente a ver si trata de impactar está subiendo no lo van a dejar avanzar Paragüe logra 33 excelente equipo por parte de Paragüe Michael viene invasión dando la vida por Michael ahí se tira Paragüe recibe algo de daño activa la pasiva se empieza a mover Michael que tiene a Paragüe por detrás igual que invasión Paragüe que los tiene ahí arriba miren como va bordando Paragüe y como va a ejecutar el daño Paragüe en cualquier momento a ver tiene un compañero ahí Paragüe lee la lectura muy bien por parte de Paragüe tiene gente excelente Paré este que empieza a disparar Paragüe que tiene gente adelante va a ir a arrullar queda Kenda Paragüe que lo mata Paragüe que lo mata queda Kenda se le complica a Real Chief for Life cuando tenía todo muy a favor se le complica y esto es bulla para el Team God se lleva la sala se lleva el versus 3 a 1 cierra la serie y el Team God se hace dueño de este versus frente a Real Chief for Life con una actuación extraordinaria por parte de Paragüe generando el caos desde atrás confundiendo al enemigo impresionante el Team God cuando tenía todo en contra cuando estaba en la peor con toda la zona adversa supieron esperar la zona le pegó un guiño de ojo y aprovecharon la zona y se llevan este versus y se llevan el bulla la zona ¿qué?